Este argumento va, yo represento va ¿Tú quieres verlo? Va, reconocerlo va Es la santa, yo es y, a.k.a. Maraña Una fe que asusta, ahí está Anota este argumento Las cosas como mejor salen es teniendo ganas Un MC en su boca el pensamiento Te calé y seguimos en la calle Hacerlo con querer y salen hasta malabares Mantengo, más o menos, el mismo tempo Cuando hablo, cuando canto, sabes que vengo Me acuto al hombro, loro, ya estoy en mi salsa Como mucho nuestros coros y rap al alza Este ritmo me calza La vida es una vez, mis compadres me hacen falta Si no estáis os echo en falta Para mi sed solo es jarabe de malta Que arma sacana, mejor mantén la calma Mi llama no se apaga, la cuido Rapa, yo es D, a.k.a. Maraña Traen el ruido, perros atacan A quien pueden, a quien no, no Yo prefiero este margen Afrontar las dos partes Mis defectos y mis cualidades Seguir cerca de las aguas de los mares Organizar planes, no acabar ido y ver a un hijo Seguir mis latidos fijo Anotar este argumento Aparentar fragilidad por fuera y ser cemento dentro Ya lo siento Habilidad para esperar justo el momento Este argumento, ver volar lágrimas Gracias a este viento Aquí donde estés sentirás en el vientre El filo de estas siete muelles La injusticia de las reyes Estos cinco reyes Vuestras marcadas Noches llenas de arcadas Compartes camaradas con tus camaradas Tengo palabras que te ponen más A veces vuelas y otras contra la esquina Por mucho que maldigas mi vida Contra estos cerdos No hay peste porcina, no Solo imagina Perdí sensibilidad Día tras día la rutina Cambié de ciudad Pero el odio no termina Soy anónimo entre anónimo Razones para echar de menos Callis y su código No hay término medio Solución para este enredo Como arena entre tus dedos Lijo terciopelo Si lo toco lo congelo Anhelo de viejos tiempos Ritmos de altos vuelos Vuelven bajo el suelo Anota este argumento Anota este argumento Hoy me siento libre como el viento A veces hay que destruir Pa' construir de nuevo los cimientos Mi rap son sentimientos En cientos de temas Con mi aliento El ritmo caliento Si, con AKJ y yo es CD A veces pienso que recibí Lo que decidí Rapeando soy claro En la calle un desgraciado En paro Para la sociedad Hace un puto bicho raro Voy a mi aire No bailo al son Que quieren que baile Cuando la líe y desvaríe A mi lado no había nadie Sigo con mis letras desquiciadas Convierto en música aliadas Con habilidades envidiadas Hablo de vidas Del rumbo de espiadas De situaciones variadas Mis palabras llevan dentro El mal y el bien Y yo me entrego al rap en cuerpo Y al mal cien por cien No hay más que mirar a la calle Pa' poder ver lo que se cuece Los más delincuentes Son polis y jueces Aunque da mucho por decir Pero de momento Compe Anota este argumento Anota este argumento Pedirle paz al viento Repartir mis ilusiones Entre surcos de cemento Cientos de miles Compraron parlamentos De los castros acisneros Encontré sueños Cimientos de esta historia Que ahora Relata teorías Con fin desconcertante Nunca soñé con un diamante Que colgara de mi cuello Pedirle paz a Cristo Yo os admiraré por ello Y después lapidaréis los velos Con los que privan tentaciones Con aviones que visitan el infierno Privados de sensaciones En prisiones Cañones son las cajas Vuestras bajas por estrés Son pocas Somos pez sin boca Y ahora no queda una opción Mi condición me reseco Si es por mi suerte creo Me va a tirar en el hielo Frío gris Y el mito que guió Vuestros impulsos hasta aquí Muere En vuestras manos Muere Con vuestros hijos Muere No dudéis ni un segundo Si es que no queréis caer Entre las garras De los niños que habitamos Santander Por nacer donde nacimos Hoy tenemos que comer Demos gracias a la suerte Pero no al poder Anota este argumento Elemento El viento que no te deja Hacerte porro Soy yo El monumento Las cosas que pasaron Se quedaron muy lejos Pero la envidia que me tiene Se te sale por los ojos Frío como el invierno En el averno de los condenados Desde que era un crío He enganchado a estas cadenas Yo curo mis heridas Y aunque tenga siete vidas Sufro los percantes De mis idas y heridas Estoy de vuelta Y por eso todo vuelve Estás verde Aún no sabes Que todo se pierde Y no vas a ver Luego no sabrás qué hacer No eres fuerte No creo que vayas a permanecer Despierto Y con ganas La suerte es secundaria En el salón de los prolíficos Donde las mañanas Lucen con la lluvia Que esturbia y motiva El chaval no hizo nada No quería estudiar Hoy está en tu dial Un rapper especial Las obras de palacio Siempre van como van Vivan los que se motivan Aunque vayan despacio Que muestren su destrecia Los necios Los rancios Colas de tu barrio Y te la hacen como a mancio Pero en fin Liga Todos sabemos cómo va Yo avanzo descalzo En mi camino minado Fluyo como una pelazgo Ya de todo lo que he brillado bien Son yo es CD Y hay que ya hay paraña Es 13 Es la credibilidad De vos siempre Santa Esther Es la tierra de verdad De corazón ¡Bum!